Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. En primer lugar, saludar al público que hoy nos acompaña. Tenemos con nosotros a don Gregorio González, que es gerente de la institución ferial Feramur y, a la vez, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca. Doña Elena Afego, que es secretaria de Feramur, así como doña Rosa Saiz, que pertenece al comité ejecutivo de la misma. Doña Adela Ruiz, que es presidenta de la Asociación de Artesanos. Y nos acompañan hoy don Joaquín Gómez Queclas, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca. Y don Eduardo Sánchez, concejal de Comercio del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. A todos ellos, buenos días y gracias por acompañarnos en este pleno. Señorías, la Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia inició su andadura en el año 1985. La primera edición fue expuesta en la Plaza de España frente al Ayuntamiento de Lorca. Seis años más tarde se celebraron dos ediciones, a las que hacía alusión anteriormente la señora Aquilino. En abril fue la séptima edición y última que se expusiera en la Plaza de España. Y en septiembre del mismo año la octava edición y primera que se celebrara en el recinto ferial de Santa Quiteria, en el municipio de Lorca. Pero fue en el año 1992 cuando empezaron a participar artesanos, empresarios de la artesanía de fuera de la región de Murcia, pasando a incorporarse en el año 1994 artesanos de todo el país. La gerencia de esta feria recae sobre la Cámara de Comercio de Lorca, Comercio e Industria de Lorca. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos enviar nuestro más sincero agradecimiento y nuestras mayores felicitaciones al Pleno de la Cámara, a su presidente, don Eusebio Avellán, y especialmente a su vicepresidente, don Gregorio González, que es la persona que, conjuntamente con su equipo, lleva año tras año la gerencia de esta feria. Señorías, la Ley 1 barra 2014, de 13 de marzo, que fue aprobada recientemente en esta Cámara, en su artículo 30 contempla la consejería competente en materia de artesanía podrá otorgar a determinadas ferias, muestras, mercados, exposiciones u otros eventos la calificación de acontecimiento de interés artesano regional. Otorgar esta calificación a Feramur es el acuerdo que nos trae hoy aquí el Partido Popular, que insta al Gobierno regional, a la consejería competente en la materia, a que lo conceda. Como no podía ser de otra forma, señor Aquilino, señorías del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta moción. Consideramos que Feramur se lo merece, pero señorías del Partido Popular, Feramur, los artesanos, los socialistas, consideramos que se merecen algo más. Yo escucho con mucha atención cómo se le llena la boca a sus señorías del Partido Popular de artesanía, de artesanos, de Feramur. Pero señorías, no ocurre lo mismo cuando se trata de elaborar los presupuestos regionales. Y aquí tengo un documento del consejero señor Bernal, que en respuesta a una pregunta de un compañero del Grupo Parlamentario Socialista, responde. Y miren ustedes lo que viene a decir, que en el año 2011, 36 líneas de subvención para la artesanía regional, para ella se contemplaba un crédito tan solo en el año 2011, por un importe de 756.192,53 euros. Señorías, en el año 2013 fueron 1.027,50 euros. Los socialistas les pedimos que, además de felicitaciones, que, además de que de esa forma verbal traten tan bien a la artesanía de la región, se le dé un mejor trato en los presupuestos regionales. Voy terminando, señor presidente. Por lo tanto, decir que el artesano es una persona que se caracteriza por usar fundamentalmente materiales de su zona de origen. El artesano, el oficio de artesano es heredado, pasa habitualmente de padres a hijos. El artesano se caracteriza por inspirarse en motivos tradicionalmente lugareños. La artesanía es un oficio que viene a decirnos día a día los orígenes, la historia, las costumbres de un pueblo o de una zona o de una comarca. El artesano es una persona… Señor Soler, no sé si me ha oído. Termino ya, señor presidente. El artesano es una persona apegada a su tierra, orgulloso de la tradición de sus familiares, de las costumbres de la zona. Y los artesanos, señorías del Partido Popular, los artesanos de la región de Murcia se merecen algo más de apoyo económico del que están recibiendo los últimos años. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. Gracias, señor Soler. Señor Pujante, tiene la palabra.